Con el candidato Fernando Alto B. El abogado de Orión era abogado de Castañeda. Castañeda está primero en las encuestas. Eso significa que Orión seguirá en las calles. La protagonista elegida para esta grabación es Ana Camargo, madre del desaparecido fotógrafo Ivo Dutra. Con este spot, la candidata por diálogo vecinal, Susana Viera, busca defender la reforma del transporte iniciada durante su gestión y continuarla. Aquí se vincula al candidato de Solidaridad Nacional, Luis Castañeda Alosio, con la empresa de transportes Orión, responsable de un sinnúmero de accidentes de tránsito. Lo que hemos escuchado del otro lado, el señor Castañeda, es el silencio. En calla, otorga. Gracias Ana, por toda tu lucha. Vamos a seguir juntas siempre. Reiteró que también el candidato de Vamos Perú, Fernanda Altuve, tiene nexos con la empresa Orión. El señor Altuve forma parte de un grupo, que es el grupo del alcalde del Callao, el alcalde del Callao es el grupo de Chimpón Callao, además, pero ellos están con Orión. La candidata por diálogo vecinal remarcó que jamás firmó contrato alguno con la cuestionada empresa. Villarán se negó a responder sobre las críticas a su presentación en el debate del último domingo. Gracias. Gracias. Gracias.